¡Esca! Desde las barricadas campesinos sin tierra, semillas luchas se despiertan las favelas. El Irak es un nuevo Vietnam, donde mueren justos hijos, terrorismo no teleraba. El infierno es la crisis financiera, es un mundo de cultura petrolera. Salvemos a la multinacional, pobreza como daño colateral. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos la base! ¡También somos los cimientos! ¡Mano de obra globalizada! ¡Solo somos cifra! ¡No vale escena! ¡Despierta! ¡Revolución! ¡Despierta! ¡Insumisión! ¡Despierta! ¡Revolución! ¡Despierta! ¡Insumisión! ¡Se sienten perseguidos en su fuerza, libertad! ¡Se sienten protegidos en su estado policial! ¡Y se sienten perseguidos en su fuerza, libertad! ¡Se sienten protegidos en su estado policial! ¡Mano de obra globalizada! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 Jodido marino americano, absurda libertad uradera Míralos tan orgullosos, poneando su bandera Bajo los cadáveres de miles de inocentes Dirigen este mundo, un puñado de delincuentes Despierta, revolución despierta, insumisión despierta Desfierta, revolución despierta Y se sienten tan seguros de su fasa a libertad Se sienten con giros en su Estado Policial Seguro que es tu falsa libertad Se asiste corrigidos en tu estado policial